que sorpresa me dio hoy aquí era donde habían pescado y miren hoy no hay nada, nada, nada miren aquí están los pescaditos pensé que ya no habían, pero sí hay unos no crecen, sí son unos clipauchitos vamos a ver que hay aquí son los animales ahorita vamos a ver que hay de bueno aquí en la montaña viene a dar una vuelta aquí en la montaña pero solo ardía se encuentra nada más no hay más solo ardía solo ardía nada más ahí está la comida se corrió ya ahí está ahí está que hecha que hubo? ¿cómo estás? saliste en cámara saliste en cámara no creas que no no sé, pero como que va a llover se ha nublado el cielo el cielo empieza a nublarse hay mucha ardida me voy a dar la vuelta para allá espéranse ahí está ahí está otra comiendo mira vas a salir en cámara sigue comiendo ya la aguacharon ya la aguacharon ahí está sigue comiendo vas a salir en cámara viene ahí está no se corren estuvieron en Guatemala oh Dios está dándole está comiendo eh está comiendo zonguito no te corras no te voy a hacer nada sigue comiendo sigue comiendo se le corrió 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 pensó que la iba a subir pero no dejemos la espina de esta otra hola ¿Cómo estás? ¿También te vas? Bueno, mi amor, pues Yo quería saludarte Está bien, pues Nos vemos Te voy a dejar que comas Hasta otra, Mini Y en el verano, pues No había ni una ¿Cuántas veces vine yo aquí a pasear y no había ni una? ¿Ahorita? Hola ¿Cómo estás? No, no te voy a hacer nada Solo nada más vas a salir en la cámara No te voy a hacer nada Nada te voy a hacer No te corras, no te corras No te corras Nada te voy a hacer Nada te voy a hacer Solo está saliendo en video Se fue Se enojó No, se enojó también Vamos a ver cuántas más encuentro ¿Qué más encuentro? Ahí está otra, mire Ahorita se va a ir por montones Ahorita se va a ir por montones Ahorita se va a ir por montones Me asusta un bate que va jugando Ahí está otra Ahí está otra Ahí está otra Ahí está otra Se va corriendo Se asustan como que se las voy a atrapar ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? ¿Ah? No, no te corras No te voy a hacer nada Nada más te voy a Vas a salir en cámara Nada más vas saliendo en cámara Se corren Piensan que los voy a matar Grito No está bien Ahí va un masaje Ahorita se va a ir demasiado Ahorita Ahí va otra Hola ¿Cómo estás? ¿Tú también te corres? Bueno, está bien pues Todo está bien enojado ¿Quieres salir en cámara? Se fue No quise salir Si, vamos Mira, hasta allá hay más, hasta allá Ahí hay dos más Ahí hay más Ahí hay más Todas acalambradas Mira Esa no sé qué tiene en su barriga Mira Como que fuera a parir esa No sé qué tiene en su barriga ¿Quién sabe qué tiene en su barriga? Como que fuera a parir o no sé No sé qué tiene en su barriga No sé qué tiene en su barriga La voy a aguachar otra No se que tiene eso Esta como que va a parir o no se O sea el macho No, esta como que esta enferomita Hay demasiadas aquí Ahora si hay muchísimas, muchísimas Sea tonta uno Pero bueno Vamos a salir que andas por acá Y voy a hacer otro poquito de ejercicio Ahí esta Aunque estoy cansado ya Cansado Pero Vamos a ver si conseguimos otra zona Solo mi pelota hasta allá Y mi agua Y mi suero Porque me tengo que rehidratar Porque ahorita el calor está a 100 grados Fahrenheit Está caliente Y toda esta semana Va a estar caliente Mucho, mucho Así que Tenemos que trabajar afuera Ay Dios Está cabrón Como dicen muchos Está perro Que bonito Respirar aquí Ya 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 Ya